El río de Dios Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará ¡Alguien está listo! ¡Todo en el sol! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Río! ¡Grito! Ríos de vida están brotando en mi interior Siento inagotable que viene del cielo fluye aquí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Arriba! Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Y Nueva York ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí ¡Todos, todos! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí ¡Grita! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios